La Cumbia Buena La Cumbia Buena La Cumbia Buena Llegó la Negra Nelly con ganas de bailar Llegó la Negra Nelly con ganas de bailar Moviendo la cintura, la Cumbia Gol y Ya Moviendo su cintura, la Cumbia Gol y Ya Esta es la Cumbia Buena que me gusta bailar Bailando con la Negra, la Cumbia Gol y Ya Yo bailo con la Negra, con mi Angol y Ya Escúchalo, Isaac Piña El Jefe Y sin olvidar, ha expliquido piña compadre Con la Negra Gracias por ver el video